HTC 10, el smartphone con el que HTC pretende resurgir de sus cenizas. ¿Lo conseguirá? Si lo queréis conocer, ya sabéis lo tenéis que hacer, que es aquí, en AndroidTube. El HTC 10, durante este 2016, estoy seguro de que va a ser uno de los teléfonos que tenga más ojos encima para ver el nuevo camino que está llevando HTC. Vamos a comenzar viendo el apartado estético de este smartphone. Cuando nosotros lo cogemos en la mano, lo primero que notamos es que es un teléfono pesado, que pesa bastante, y algo más grueso de lo normal. Cuando nos ponemos a verlo, desde mi punto de vista, es un smartphone bastante bonito, sobre todo por la parte trasera, con unos bordes ligeramente redondeados. Sin embargo, por la parte frontal, tengo que decir que no me termina de convencer el diseño que han implementado. Las dimensiones del equipo serían de 145.9 milímetros de alto, un ancho de 71.9 y un grosor de 9 milímetros, haciendo esto un peso total de 161 gramos. El teléfono estaría fabricado en aluminio, y desde mi punto de vista, no es un problema el del peso, y de hecho, cuando lo coges, sienta muy bien. En la parte frontal, nos encontramos los sensores, altavoz frontal y una cámara frontal que, como veis, llama bastante la atención su tamaño. Atravesamos la pantalla, una pantalla de 5.2 pulgadas con resolución 2K, en la que luego nos detendremos hasta llegar a la botonera de HTC, que nos encontramos un botón táctil, es un botón físico, pero únicamente tendrá la posibilidad de táctil, no podremos presionarlo. Y a los lados tendremos multitarea y retroceso. Si volteamos nuestro teléfono, nos encontramos justo en la parte central la cámara, y a su derecha el flash LED y el láser de la cámara. Si bajamos un poquito más, luego THTC, y como veis, no nos encontraríamos absolutamente nada más en esta parte. Si bajamos, al canto izquierdo nos encontramos altavoz estéreo, conector USB tipo C y micrófono principal. En el canto derecho nos encontramos un primer slot, donde podremos introducir la tarjeta microSD para ampliar la memoria de nuestro teléfono, justo debajo botones de subir y bajar volumen, y debajo de este botón nos encontramos el botón de bloqueo y desbloqueo, que como podéis estar viendo, tiene un tacto rugoso. En el canto izquierdo nos encontraríamos el otro slot, donde podríamos introducir nuestra tarjeta nanoSIM. Y en el canto superior, únicamente nos encontramos el jack de 3.5. Cuando lo cogemos en la mano, la verdad que sí queda una sensación muy premium, y como os comento, por la parte trasera me parece un teléfono muy bonito, pero por la parte frontal no me terminaría de convencer el diseño. Pasamos ahora a hablar de la pantalla. Una pantalla super LCD de 5.2 pulgadas, con un 71% de protagonismo respecto a todo el frontal. La pantalla sería concretamente de 1.440 x 2.560 píxeles, haciendo una densidad de píxeles por pulgada de 565. Además, vendría recubierto por Corning Gorilla Glass 4. En este punto, en el punto de la pantalla, no podemos ponerle ninguna pega a este HTC 10. La verdad que tiene una muy buena pantalla. Ahora mismo os estaremos dejando imágenes para que vosotros también lo podáis apreciar, pero en un uso diario, hasta incluso cuando incida la luz solar directamente en el teléfono, la verdad que vamos a poder ver las imágenes bastante bien. En cuanto al hardware de este equipo, nos encontramos con el último procesador de Qualcomm, concretamente el Snapdragon 820, que es un procesador de 4 núcleos. Dos de sus núcleos corren a 2.15 y otros dos corren a 1.6 GHz. Acompañando a este procesador, nos encontramos la GPU Adreno 530 y 4 GB de memoria RAM. Además, en cuanto a almacenamiento, tendremos únicamente dos versiones, 32 y 64, pero recordad que también podremos ampliar mediante microSD. En cuanto al rendimiento del teléfono, tenemos que decir que tiene un rendimiento perfecto, no hemos tenido ningún problema en tareas cotidianas, por supuesto, que ningún tipo de lag, ningún tipo de ralentización, y a la hora de jugar a juegos pesados y aplicaciones más complejas, la verdad que este HTC 10 puede correr todo a la perfección. Y bueno, también estar muy atentos al canal, porque estamos preparando alguna otra comparativa, porque todos los smartphones de gama alta funcionan muy bien en el apartado de hardware, de rendimiento, pero tendremos que ver cuál es más rápido, así que estar muy atentos al canal. En cuanto al apartado fotográfico, nos encontramos, al igual que en versiones anteriores, la tecnología UltraPixel, que no la vemos en más teléfonos que en HTC. En el HTC M9, la verdad que nos dejó un poco sabor agrio esta cámara, pero en cuanto a especificaciones, esta cámara UltraPixel sería de 12 MP, la equivalencia, y la frontal de 5 MP, ambas con un focal de 1.8. En cuanto a la calidad de las imágenes, tenemos que decir que saca unas muy buenas fotografías, nuevamente haremos también comparativas para que podáis verlas con otras cámaras, pero como os comento, la verdad que la calidad de las imágenes es muy buena. Por la noche, en condiciones de poca luz, también nos encontraremos con un teléfono que sea capaz de sacar bastante iluminación y tomar buenas fotografías en estas condiciones. Como os decimos, el resultado de la cámara, de las fotografías, muy muy bueno, sin embargo, la interfaz de la cámara no me terminaría de convencer. Luego, el enfoque no es todo lo bueno que desearíamos, le cuesta bastante enfocar en algunas ocasiones. Y después, la velocidad de obturación se toma demasiado tiempo en capturar cada fotografía. En cuanto al vídeo, en la cámara trasera tendremos posibilidad de grabar vídeos en 2K a 30 FPS, y en el caso de la cámara trasera, vídeos en 1080 a 30 FPS. En cuanto a la versión de Android, como no podría ser de otra forma, nos encontramos la última versión de Android 6.0.1 Marshmallow, acompañado de la capa propia de HTC, que es la capa Sense. Tenemos que decir de esta capa, como punto positivo, que la habrían reducido bastante respecto a otras versiones, y lo habrían dejado muy estilo Android puro, algo que nos gusta bastante. El teléfono en cuanto a conectividad viene totalmente equipado, tenemos Wi-Fi, Bluetooth 4.0, contamos también con NFC y sensor de huellas dactilar. El sensor de este HTC 10, la verdad que funciona muy muy bien, lo tenemos en la parte frontal, en este botón táctil, y aunque no es el sensor más rápido del mercado, sí que nos encontramos con un sensor bastante rápido, y que no vamos a tener ningún problema a la hora de detectar nuestras huellas. Y bueno, ya para concluir, nos toca hablar de la batería de este equipo, uno de los puntos polémicos. También hemos hecho comparativa de las baterías, este vídeo no sé si estará subido ya o lo subiremos después, pero bueno, este smartphone cuenta con una batería de 3000 mAh, y cuenta también con carga rápida 3.0, que nos permitirá tener la mitad del teléfono cargado en 30 minutos. La batería de este smartphone, deciros que también se encuentra un poquito en la media, no destacaría demasiado por ser una batería de demasiada duración, ni tampoco nos encontraríamos una batería que al final del día nos haya dejado tirados. Perfectamente aguantaremos el día. Y bueno chicos, hasta aquí la review de este HTC 10, un smartphone que la verdad no está nada, nada mal. Como os he comentado, a mí en el apartado del diseño, sí que me atrae por la parte trasera, pero había gente que decía que era muy feo y demás. Esto es totalmente a tema de gustos. Y ahora al finalizar esta review, quiero a vosotros plantearos la pregunta de si este smartphone, este HTC 10, después de este parón que ha tenido HTC, está realmente a la altura de los smartphones actuales. Nos encantaría conocer vuestra opinión y además estamos preparando alguna que otra comparativa, así que estar muy, muy atentos. Esto sería todo y nos vemos la próxima. Un saludo.